Cátedra Bioinsecticidas IDA y Nature. Esta es la nueva cátedra de empresa que se suma a la lista de cátedras de la Universitat Politècnica de València. El convenio para su creación ha sido suscrito por el rector de la UPV, Francisco Mora, y el director general de IDA y Nature, Carlos Ledo. La iniciativa es fruto de la apuesta del fundador y director general de la empresa por reinvertir en la institución universitaria en la que cursó sus estudios. Yo creo que IDA y Nature es una empresa líder en el sector de los bioinsecticides y hacer una apuesta muy clara y muy concreta en la Universidad Politècnica de València para expandir de alguna manera el concepto de los bioinsecticides y dar a conocer, formar, evidentemente, los alumnos, colaborar en la investigación que se hace en la Universidad. La cátedra bioinsecticida IDA y Nature nace con la finalidad de promover la investigación en extractos botánicos con actividad bioinsecticida para el tratamiento de plagas y de esta forma conseguir cultivos sanos y libres de residuos químicos nocivos para la salud. El objetivo que tenemos con la creación de esta cátedra es divulgar la importancia de alternar los productos químicos en los tratamientos fitosanitarios del campo a través de la investigación de productos bioinsecticidas de manera que seamos capaces de producir alimentos sin residuos químicos más saludables para la población y que permitan alimentarse de una manera más saludable, más sana y cuidar el medioambiente. Desde esta cátedra se realizarán diversas actividades, cursos y seminarios a desarrollar a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medinatural. También se convocarán premios y becas. La idea es también becar a algunos alumnos. Para nosotros es muy importante captar talento, poder fichar talento para poder seguir creciendo y expandiéndonos como estamos haciendo. Otra de las ideas es divulgar la investigación que se haga dentro de la cátedra y dar a conocer a la sociedad las ventajas de la utilización de los bioinsecticidas, que es lo que hacemos nosotros. Ida y Nature, fundada en el año 2009, ofrece soluciones naturales únicas para el cultivo de frutas y hortalizas sin residuos químicos. En la elaboración de sus productos utiliza materias primas naturales con extractos botánicos y minerales. Con ello, combina innovación y eficacia en su fabricación con el cuidado del medioambiente, lo que le ha dotado de prestigio y presencia internacional. Además de alzarse como ganadora en España de los European Business Awards, los prestigiosos premios de reconocimiento empresarial más importantes de Europa. y representará a todas las empresas innovadoras de España en la final europea.